Estimados estudiantes, la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de su modalidad abierta y a distancia, le da la más cordial bienvenida a este ciclo académico octubre 2017-febrero 2018. Es una gran satisfacción contar con su presencia en nuestra institución educativa, y desde ya le deseamos éxitos en el proceso de estudios que empieza. Sabemos que el reto es enorme y hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, a medida que avancen sus estudios y observe los resultados producto de su esfuerzo y dedicación, constatará que nada es imposible y que todo aquello que se proponga alcanzará. Recuerde la frase de Will Royer que dice, para tener éxito debes saber qué estás haciendo, te debe gustar lo que estás haciendo y creer en lo que estás haciendo. La UTPL se encuentra impartiendo su formación a través del sistema educativo basado en competencias, a través de créditos académicos. En las asignaturas de formación básica está la materia de metodología de estudio, cuyo objetivo es proporcionarle toda la información y ayuda que requiera en cuanto a hábitos, técnicas de estudio, trabajo intelectual, factores que influyen en el rendimiento académico, lectura de los libros de texto y el conocimiento mismo de la universidad como de la modalidad a distancia, ya que ha sido pensada para una correcta inducción al estudiante nuevo a este sistema educativo. Y además, es fundamental que en el sentido que enseña el cómo abordar los estudios con éxito. Para lograr este objetivo, es importante conocer cómo se va a abordar este contenido. En primer lugar, está dividido en dos bimestres o parciales, que tiene 16 semanas de estudio, 8 semanas para cada bimestre. En el primer bimestre tendremos la unidad 1 y parte de la unidad 2 con sus respectivos capítulos, los cuales están claramente identificados. Capítulo 1. La educación a distancia. Capítulo 2. Características de la población estudiantil. Capítulo 3. La educación a distancia en el contexto ecuatoriano. Capítulo 4. Características de la modalidad a distancia. Capítulo 6. Cómo mejorar el rendimiento académico. Y capítulo 7. Factores que influyen en el rendimiento académico. El capítulo 5. Usted puede leerlo como parte de su formación y conocimiento, pero no está considerado sus contenidos para ninguna actividad ni para la evaluación presencial. En el segundo bimestre abordaremos la unidad 2 distribuidas con los capítulos. 8. Hábitos de estudio. Capítulo 9. Técnicas de trabajo intelectual. Capítulo 10. Fuente de información y documentación. Capítulo 11. Lectura de libros de texto. Y capítulo 12. Preparación y ejecución de exámenes presenciales. Es importante considerar que los principales recursos de aprendizaje son la guía didáctica y el texto básico. Además, el MOOC, las orientaciones académicas y los microvideos. La guía didáctica es el primer documento que usted tiene en su apartado y debe leerlo junto a su texto guía. Las orientaciones académicas son las que sube su tutor en anuncios académicos. Allí en forma semanal usted encuentra un apoyo pedagógico para lograr la comprensión y dominio de cada contenido. Para ingresar al MOOC es importante registrar ingresando para luego matricularse con una clave y usuario diferente a los de su EVA. Recuerde que también tiene un manual en la parte izquierda de su aula en recursos educativos. Los microvideos son un resumen de cada capítulo, los cuales se encuentran en cada unidad. Es importante escuchar y revisar las diapositivas que se presentan. Esto ayuda a mejorar y llegar al dominio en su aprendizaje. Existen actividades sincrónicas y asincrónicas que se pueden realizar durante el semestre, las cuales son obligatorias. En el primer bimestre se realizará el foro académico y la videocolaboración. En el segundo bimestre vamos a trabajar la wiki y el chat académico. Cada actividad será valorada con un punto. Además, tiene dos cuestionarios en forma bimensual. Cada uno tiene una valoración de un punto. En total, cuatro puntos al bimestre que son obligatorios. Y suman a su promedio parcial y representan el 20% de su nota. Usted debería considerarlos no solo por los puntos que debe acreditar, sino por el aprendizaje que deja estas actividades. Otra actividad obligatoria es la tarea. Que tiene actividades de aplicación y experimentación que deben ser realizadas de acuerdo al plan docente. Y debe desarrollarlo en forma semanal para subir en las fechas establecidas en el calendario académico. El plan docente lo encuentra en la parte media superior, en la cual usted puede revisar en forma semanal las actividades. Su tutor le dará las directrices necesarias para que lleve a feliz término la tarea. Un punto importante es comprender el sistema de calificación de este componente y tener presente para evitarse dificultades futuras. La asignatura, como les dije anteriormente, está dividida en dos bimestres, en la cual se debe cumplir con las actividades siguientes. Actividades en línea del primer bimestre, actividades sincrónicas, la videocolaboración sobre un punto, las actividades asincrónicas, foro académico, un punto, las evaluaciones parciales, cuestionario, uno y dos, dos puntos, y la tarea del bimestre, seis puntos, total, diez puntos. Recuerde que estas actividades están desglosadas de acuerdo al componente, componente de docencia, actividades sincrónicas y asincrónicas, aprendizaje autónomo, su evaluación parcial, en este caso los cuestionarios, y la evaluación presencial, y las prácticas de aplicación y experimentación en la cual está considerada la tarea. De la misma forma, el segundo bimestre, esta nota se suma con la calificación de la evaluación presencial, que será valorada sobre diez puntos, total del puntaje del bimestre, veinte puntos. Para aprobar el componente, usted debe obtener mínimo veintiocho puntos de los cuarenta puntos en los dos bimestres. Para su apoyo permanente y seguimiento de las actividades, está un equipo docente, donde la responsable directa, soy yo en calidad de docente y autor, y un equipo conformado por tutores de gran experiencia y dedicación, el cual en forma semanal, suben las orientaciones académicas en anuncios académicos, y dan respuesta a sus mensajes en forma permanente. Además, usted puede llamar vía telefónica al 07370144 a la respectiva extensión que su docente colocará en el aula. Puede también, mediante el espacio de chat permanente, que es un horario semanal que se conecta en forma directa con su tutor, y usted puede interactuar y satisfacer las dudas académicas. Estos espacios son creados para acompañar a usted, señor estudiante, y que su formación sea de calidad y permanente. Apoyo que logra una educación sin distancia, pero todo depende de su actitud y deseo de superación para lograr sus metas y sueños académicos. Finalmente, recuerde que el llevar adelante una actividad de estudio conlleva grandes retos y barreras que afrontar, pero al final todo el esfuerzo, las horas de dedicación y el sacrificio valen la pena. Bendiciones en el camino que acaba de iniciar, El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Éxitos y adelante.